Esta manita es únicamente simplemente como para dividir el espacio para no tener riesgos de caer hacia la parte de abajo. De la misma forma el murito de lo que contamos con la parte de abajo. Lo que me dice de esta serpiente que ya tiene otro material, efectivamente sí, tenemos con lo que es el cascabel, el material que se conoce como mármol tamboleado, las pequeñas huellas, continuamos con el cuerpo, y la cabeza en la que terminamos es la que vimos a través del mirador. Tenemos aquí Tezontle. Piedra vulcánica más conocida como Tezontle. Es una obra de arte. Y la ejecución de colocar las rocas con el diseño establecido, ¿quién lo hace? El arquitecto en sí, él siempre trae algún plano, algún boceto, en el que viene ya, por ejemplo, la figura de cómo va a ir revestido cada muro, cada barda. Y aquí los maestros artesanos, pues a través del boceto, se van guiando y ya se van colocando las piezas pieza por pieza, tal y como lo va pidiendo de la misma forma en el boceto. Supongo que la mayoría de los árboles que hay aquí, como los teposanes y los encinos. Teposanes, encinos, fresnos, eucaliptos. ¿Los pirules también ya estaban aquí? Pirules, hay algunos que sí, que ya, bueno, en sí la mayoría. Sí, esto es una bignonia, bignonia rosa. Es jazmín. ¿Jazmín le llaman aquí? Ajá. Sí, pero el jazmín que está revistiendo el túnel. Jazmín, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos el jazmín rosa, el jazmín blanco y el amarillo. El blanco es el que todos conocemos, que es aromático. El aromático, exactamente. Aquí tenemos otra cabeza de serpiente. Es un mirador, también. Un mirador con un escalón, por cierto. Aquí nos acercamos, nos podemos asomar por la cabeza de la serpiente hasta las fauces y luego tener esta vista maravillosa. Esta cabeza de serpiente, de la misma forma, es una fuente. Esta cabeza de serpiente, de la misma forma, es una fuente.